Bien, a esta hora vamos a hacer contacto con Javier Nechirín, o sea, ya se encuentra en el Palacio de Miraflores, específicamente en Radio Miraflores, para ver cómo se está desarrollando hoy el programa La Hora de la Salsa, transmitido y conducido por el presidente Nicolás Maduro. Bien, y te escuchamos. Feliz mañana. Así es, Juan Carlos, muy buenas tardes. Y también saludamos a toda la audiencia venezolana de televisión que sintoniza a esta hora. Como tú lo indicabas, ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, inició su programa radial La Hora de la Salsa. Hoy hubo un programa especial dedicado al cantautor y también percusionista Joé Cuba, en un sexteto también con ese grupo venezolano, Mango de Venezuela. Ya el presidente lo anunciaba que hoy es un día cargado de mucha información, de muchos anuncios, pero nosotros de inmediato vamos a escuchar al presidente de la República, Nicolás Maduro, que hoy está acompañado además del comunicador social Javier Key, por los ministros de Cultura, Freddy Ñaña, y también de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras. Vamos a escuchar. Acabo de sacar una canción. ¿Cómo se llama la canción? Dice así, hay que saber sentir la música. Y el tipo, qué buena esa canción. Está buenísima. Y la montamos. Ese es a Jo Porro, pianista, fundador y director del grupo Mango. Bueno, recordaba esa canción. Hay que saber sentir la música. Una canción también emblemática. Emblemática. Y además con un gran mensaje, un gran sentimiento. Estamos en la hora de la salsa. Hay que saber sentir la música. Para expresar buen sentimiento. Solo se lleva dentro del alma. Como las penas. Y el sufrimiento. Yo solo canto. No por cantar. Es porque quiero ir. Y lo siento. Siento alegría. Y hasta recuerdo. De aquellos momentos de bellos días. Hay que saber sentir la música. Y hay que saber sentir la patria. Y hay que saber sentir el derecho que tenemos los venezolanos al futuro. Por eso es que la hora de la salsa es una hora de alegría, de empuje, de energía revolucionaria. Bueno, hoy estamos haciendo un homenaje musical a Joey Cuba. Y el sexteto de Joey Cuba. Y al sexteto y al sexteto del grupo Mango. Y además, bueno, tratando muchos temas que tienen que ver con la vida de nuestra juventud. Con la cultura, con las ferias internacionales. Está llegando tarde Ernesto Villegas Polhap. Descuenten el sextatique. Treinta y siete minutos después. Hay que descontar el sextatique de hoy. Está llegando con una camisa morada de cuadritos. Le luce muy bien. Estamos, Milzen, que estamos en vivo por Venezuela de Televisión. Un saludo a toda Venezuela. La hora de la salsa. El programa de los martes. Bueno, estábamos hablando con el ministro de Cultura. Los grandes logros de la Feria Internacional de la Música. Hace 15 días tuvimos la Feria Internacional del Libro. Un éxito total. La Feria Internacional dedicada a Francia y al generalísimo Francisco de Miranda. A la lectura, a la difusión de las ideas, a la verdadera libertad, a la verdadera cultura. La semana que acaba de pasar tuvimos la Feria Internacional de la Música en Venezuela. Fue un suceso. A pesar de que los medios de la burguesía lo escondieran. Pero no lo pudieron esconder de los verdaderos protagonistas. La gente que ama la música. Y esta semana, aquí está Marlene Contreras. Arranca la Feria Internacional del Turismo en Margarita. Una guarapa esta. A Venezuela no la va a poder parar nadie. Indestructible. Fíjense ustedes lo que pasó allá. Aprovecho para comentarlo. Venezuela, como yo he venido diciendo, ha venido pagando de manera estricta, puntual, todos sus compromisos internacionales. En los últimos 20 meses hemos pagado 60 mil millones de dólares en capital de deuda, en canje de bonos, en capital de intereses, o en pago de intereses, perdón. De manera estricta, 20 meses, 60 mil millones de dólares. Hubo una operación que ustedes ni se imaginan. Del Departamento del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, encabezó la operación contra PDVSA. Comunicacionalmente la encabezó el New York Times. Una campaña para que PDVSA, como es normal cualquier empresa internacional, sobre todo PDVSA es la tercera empresa en el mundo, de poderío petrolero, hiciera un canje de bonos. De bonos de este año, de vencimiento 2016, 2017 y varios años. Fue una operación brutal, que duró semanas, que contó con la complicidad alevosa de la Asamblea Nacional de Coburguesa. Hubo diputados, un tal Luis Florido, el pueblo debe conocerlo con nombre y apellido, un tal Luis Florido, que se fue al mundo a hablar con los tenedores de bonos personalmente, a hacer lobby. A declarar en Nueva York contra Venezuela, contra PDVSA. ¿Qué estaban buscando? Lo que nunca van a conseguir. Un default de PDVSA, que PDVSA no pagara, que no pudiéramos canjear los bonos. Y si PDVSA no pagaba, y se daba entonces una declaratoria de default, ¿qué sucedía? Bueno, una crisis dura, más dura, que la que hemos conocido. Es lo que yo he llamado el coletazo de Obama. Eso no lo querían hacer septiembre, octubre. Coincidía con los llamados a asaltos de Miraflores, coincidía con los llamados a violencia callejera. Es un plan, el coletazo de Obama. Obama, que tiene una obsesión con Venezuela, una obsesión contra mí, como hombre del pueblo. Yo sí soy del pueblo, Obama. Y sí he sido fiel a mi gente. Sí he sido fiel al pueblo de a pie. Yo no me la he entregado a oligarquía, ni a lobbies de ningún tipo en el mundo. No, ni jamás me la entregaré. Siempre he sido y seré leal a un ideal, a una trayectoria. Ahora, como no pudieron, y lo dijimos, y se dio el canje de bono muy bien, pudo haber sido mejor. 53% se canjeó. Bueno, nosotros hemos ido pagando todo lo que hay que pagar. Y ayer, unos vagabundos, unos criminales, con apoyo de la oposición venezolana de sectores de la ultraderecha, el JP Morgan, declaró que PDVSA no había pagado y que había entrado en default. Yo le digo a los venezolanos que me escuchan por radio, por televisión, por Facebook Live, por Periscope, no es criminal este tipo de anuncios contra un país entero. No es criminal este tipo de alevosías, de emboscadas, de maldades contra un país que lo que hace es trabajar. Ahí mismo salió la derecha, ¿eh, Ernesto? Ahí mismo salió la derecha. Aplaudir, a lanzar cohetes, ¿no? Y es el único momento que la derecha sonríe es cuando piensan que le sucedió algo malo al país. ¿Eh? Era mentira. Es mentira. Ayer salió inmediatamente, por orden que le di, el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, ministro de Energía, a desmentir todas estas campañas de falsedades. Resulta ser que nosotros, PDVSA, la República, le había depositado en las cuentas del Citibank con suficiente anticipación. Y el Citibank no había llamado a los tenedores de bonos. Detrás de todo esto, denuncio, está el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Está el gobierno de los Estados Unidos. Está toda esta arremetida. No pudieron parar la revolución. No pudieron derrocar el gobierno revolucionario. Y en el año 2016, y entonces con desesperación arremeten contra la moneda, contra las finanzas del país, contra la empresa petrolera. ¿Eh? Yo llamo a todo el país a unirse. Yo le he dicho al doctor Jorge Rodríguez que plantee en las comisiones de la mesa de diálogo un acuerdo para que la oposición se sume a un acuerdo público de rechazo a esta actitud del JP Morgan contra PDVSA y contra el país. Lo denuncio. Y además, bueno, si quieren diálogo, si de verdad ellos quieren cooperar, como lo han dicho, con la recuperación económica del país, si de verdad ellos quieren hacer valer la palabra escrita de los acuerdos firmados hace dos semanas, yo le he dicho al doctor Jorge Rodríguez que proponga un acuerdo de rechazo nacional a esta actitud del JP Morgan que tiene carácter criminal. Imagínense ustedes el daño que pudieron haber causado. Ah, pero ahí mismo los medios de comunicación, las páginas web de todos estos medios, no voy a nombrar ninguna, pudiera nombrar a una, pero gozaría, porque ellos gozan con su maldad. Ahí mismo salieron inmediatamente. Mira, estaba saliendo la notificación falsa del JP Morgan y ya estaban ellos sonrientes, haciendo fiesta por el daño que le estaban haciendo a Venezuela. ¿Cómo se puede llamar esto? Ataques criminales, arteros, apátridas. Yo le he dicho al ministro y presidente PDV, Seulogio del Pino, que consulte a nuestros bufetes internacionales y me presente una propuesta para tomar acciones judiciales internacionales contra la JP Morgan a nombre del pueblo de Venezuela. Y la JP Morgan lo mínimo que pudiera hacer es ofrecer excusas, pedirle disculpas al pueblo venezolano y decir que se equivocaron. Es lo mínimo que podría hacer una empresa como la JP Morgan. Yo denuncio toda esta campaña financiera y lo digo. Lo digo a son de salsa, con los tambores de manos duras Barreto. Lo digo, lo digo y lo digo. No pudieron con Venezuela en el 2016 y no podrán con Venezuela jamás. Señores imperialistas, váyanse olvidando de reconquistar y recolonizar nuestra patria porque nuestra patria es indestructible. Bueno, les puedo dar otros datos. Esta empresa JP Morgan, por ejemplo, le impusieron una multa de 13 mil millones de dólares en los Estados Unidos hace unos años por malas prácticas hipotecarias. Tuvo que pagar 920 millones de dólares en su oportunidad por un escándalo llamado La Ballena de Londres porque ellos mismos ocultaron pérdidas del regulador financiero de Estados Unidos y del Reino Unido y hicieron trampas para aparecer con buena calificación. Sobre esto hay bastante material, documentales, películas, libros sobre cómo estos criminales, bueno, al final, toman, mira, toman un poder en el mundo superior a los gobiernos, superior a los organismos internacionales. Toman un poder de calificar los países que es la misma guerra de las calificadoras de riesgo. Venezuela paga 60 mil millones de dólares en 20 meses y ellos lo que han hecho es que el riesgo país suba. Es una guerra. Y Venezuela este año, yo puedo decir, bueno, ha soportado, ha resistido y vamos saliendo victoriosos. Vamos saliendo más fuertes. Y el 2017 será un año de despliegue de las fuerzas productivas, de la gente económica bolivariana y lo digo desde ya. Y de las finanzas internacionales de Venezuela. Habrá buenas noticias. Y tremenda sorpresa muy pronto sobre el fortalecimiento de las finanzas internacionales. Será nuestra venganza, J.P. Morgan. Nuestra venganza será fortalecer con nuevos planes las finanzas internacionales de ingresos de divisas al país para seguir siendo... Indestructible. Bueno, seguimos en vivo, me dice. Son las 12.48 minutos de esta tarde. Tarde nublada. Está pasando una vaguada por el frente norte, caribeño-venezolano, que va a traer lluvias. Agüita va a traer para el país. Bienvenido a Agüa Bendita. Para que se llenen los embalses y para seguir produciendo en la tierra. Aquí, mire, me trajo como parte de la Feria Internacional de la Música este teórico de la salsa. Freddy Ñañe no baila ni la pepa del ojo, pero sabe mucho de salsa. Tiene muy buen oído. Me trajo cuatro libros, mira. Cuatro discos, perdón. Cuatro discos de la Feria. El primero de todos, La Salsa Santa se llama. Aquí lo muestro. En Facebook Live, en Periscope, por televisión. Sincretismo, los Oscar Ledesma y los Ocananis, ¿verdad? Aquí hay varias canciones. Changó y Santa Bárbara, primera de ellas. Dos de Febrero, La Candelaria. El que me baila. Las Tres Potencias. Guajiro pa' los Ochá. Toque de Guiro, el Eguay Changó. Ven, María, ven. Yo no estoy saliendo na'. Vamos a escucharlo ahora, ¿vale? Está interesante. Pásalo al control ahí, por favor. Vencir. Pásame los saludos, Vencir. Igualmente nos trae un disco en homenaje al sonero clásico del Caribe. Ya son 35. 40 años a cumplir el sonero clásico. Va pa' los 40. Camarones y Mamoncillos, de las Frutas del Caney. Mientras más años, ya son 35. Misón, misón, misón. El día que me quieras, mucho mejor. El Paralítico. Sabroso bongó. El sabor del son. Aquí está. Gracias. Aquí está otro disco, La Pelota Gallitera. Nos dejaron en el terreno, ¿vale? El Magallanes, el domingo. Ya eran casi las 12 de la noche. Pero estamos comenzando, presidente. Por ahora. Estamos empezando la temporada. Bueno, pero siempre duele. Claro, claro. 10 a 9 nos ganaron, creo que en el décimo ínimo. Sí. Aquí está este disco de salsa. Magallanes será campeón. ¿Qué pasa, Vales? ¿Cuál es el abuso, Vales? ¿Infiltrados de la CIA? Aquí estamos también un disco de Gerardo Rosales. ¿Qué nos puedes decir? Estamos por televisión todavía. Me alegra poder saludar a toda Venezuela. Son las 12 y 51 minutos de este mediodía del martes 22 de noviembre. Mañana cumplo 54 años. Se reciben bendiciones. Abrazos y amores. Y regalo. Regalo en acción. Hace mañana, hace mañana. Bueno, ¿cómo estuvo la Feria Internacional de la Música? ¿Qué nos puedes decir de esta fabulosa explosión cultural que hoy tiene Venezuela? Freddy. A pesar, presidente, de toda la guerra mediática que hay contra nuestro país en el exterior, donde nos ponen por el suelo, lamentablemente periodistas venezolanos se prestan para eso, logramos concentrar 57 programadores de América Latina, Europa y Asia. 57 programadores de festivales independientes, de circuitos independientes que están aflorando precisamente contra todo ese oligopolio del entretenimiento que ha achatado el gusto, ha achatado la música, ha convertido, ha reducido a su mínima expresión la diversidad cultural y musical del planeta en aras de sacar más dinero y de tener control en el gusto. 57 programadores. 57 programadores vinieron a ver música venezolana, las diferentes manifestaciones de la música venezolana, desde la música académica, pasando por la música tradicional y allí se mezcla pues todos los... Y ahí la Feria Internacional del Libro fue la exposición de la música, de los discos que se están grabando. En esa feria que tuvimos, tuvimos lo que llaman showcase o shows de presentación que son muy cortos. ¿Cómo se llaman? Showcase. ¿Qué se llama? No son míos. Este es Javier Key. Javier Key. Bueno, este Showcase es una... En muy poco tiempo una agrupación tiene la posibilidad de mostrarle su planteamiento a los 57 programadores y a esos 57 se suman 20 programadores venezolanos de distintos festivales. Entonces ahí tuvimos 33 shows, Keyes y 1.900 entrevistas de negocios, ruedas de negocios entre los programadores y los grupos venezolanos que presentaban en 10 minutos, 15 minutos su propuesta, su portafolio. ¿Y qué nos dejó? Nos dejó la necesidad de profesionalizar aún más todo lo que hacemos como propuesta musical. La necesidad de que el grupo tenga, además de su disco, su página web, su página donde puedan descargar la música en MP3 y todo el planteamiento resumido para que los distintos programadores puedan entender. Para ellos fue una revelación ir desde el sistema de orquesta hasta escuchar Joropo Tullero o alguna mezcla urbana como el grupo Toberías o el grupo Campesinos Rap que mezcla música a la copla llanera con lo urbano. Ahí estuvo de salsa, estuvieron los sopranos, la orquesta Oeste 11 y la orquesta latinoamericano-caribeña de Simón Bolívar. Así que se mostró la diversidad. Pero allí, además, se generó un gran debate que yo creo que es interesante subrayar, que es el tema del mercado. A nosotros nos hicieron entender por mucho tiempo que el mercado era malo y que la palabra mercado era negativa. Así como pasó con la política. Entonces nosotros dejamos la política para otros y también el mercado para otros. No todo mercado es capitalista. No todo mercado condiciona los potenciales culturales, en este caso, a la mercancía. Sino que los mercados constituyen espacios de diálogo, de encuentro y espacios de concertación, de complementariedad. Allí nosotros pudimos complementarnos con Circularte, que es un espacio de mercado en Medellín que nos ayudó a que los programadores viniesen a Colombia y a Venezuela por un precio muy económico para ambos epicentros musicales. Y allí, claro, se mostró una gran verdad, que es lo que hace la Revolución Bolivariana por desarrollar la música en su aspecto más amplio. A ellos les sorprendió mucho que hubiese un catálogo, digamos, tan diverso y tan plural en cuanto a las propuestas musicales. Pero es que el gobierno también financia el rap. Sí, nosotros, la Revolución Bolivariana también potencia este tipo de música. Y también la música tradicional. Es decir, hubo un cambio, de verdad para ellos fue un cambio extraordinario de percepción de nuestro país a través de la música. ¿Qué continuidad le vamos a dar a los compromisos y al impacto que ha tenido esta Feria Internacional de la Música en Venezuela? ¿Cuáles son los planes para apoyar con estudios de grabación, con presentación de espectáculos? Ahora viene Suena Caracas, que va a ser un fenómeno. Suena Caracas ya están vendiendo las entradas de los conciertos que son bajo techo. Pero va a haber conciertos en todas las plazas y Suena Caracas se va a transformar en Suena Venezuela. Porque esos grandes músicos nacionales e internacionales que vienen van a recorrer el país también para que lleguen a todos los puntos donde nuestro pueblo espera su musicalidad. Nos dimos cuenta, presidente, que a pesar de la amplitud que tuvimos de las 1900 entrevistas, todavía queda mucho por fuera, mucha gente por fuera. Entonces la FIMB en enero comienza a recorrer todo el país para crear los catálogos musicales por Estado y crear mesas musicales por Estado donde estén representantes de los distintos géneros. Esto con el Congreso de la Patria Cultural. Luego el Cendis, que es nuestra productora de discos, irá a crear el disco de la región para ahí poner un recopilatorio, digamos, de la zona del llano. Un recopilatorio de lo mejor que tengamos en el llano grabado, producido por el Cendis, y que cuando vengamos a la FIMB, ya en noviembre del año que viene, tengamos entonces un catálogo completo, integral y participación de las distintas agrupaciones en la configuración de ese espacio musical. Bueno, es la cultura, en toda su diversidad, mire, y potenciándola. Es un tremendo trabajo que se está haciendo desde la Revolución. Freddy, ¿qué más nos ibas a agregar? Es que finalmente estos catálogos que vamos a ir construyendo van a proponer, es la organización de las mesas de trabajo, de las mesas musicales, del Congreso de la Patria para repensar el tema de los estudios de grabación, que son estudios de grabación que no pueden quedar, digamos, en manos de un grupo pequeño, que a veces es sectario, que a veces no acepta la música del otro. No, una mesa plural que guíe entonces todo esto y que conecte los distintos puntos de cultura, desde los bares, los teatros y los espacios donde los grupos pueden tocar. Pero el gran problema es que los grupos circulen. Los grupos deben circular por todo el país y para eso vamos a tejer como una gran red de puntos musicales de Venezuela con las mesas de música para que la FIMB en noviembre tengamos por lo menos 100 invitados internacionales y demos también un parte de que ese concreto desde el punto de vista de los conciertos que se pactaron o que se pensaron, etc. Correcto, llevar al mundo la revolución cultural y musical que se está produciendo en Venezuela. Son las 12 y 58 minutos de esta tarde. Un saludo a todo Venezuela. Bueno, y un saludo, nos están viendo desde Uruguay. Un saludo a Marbel Cabrera. Saludos del Uruguay, señor presidente. Estamos con usted y nosotros estamos con el Uruguay en la lucha. Mercosur, somos Mercosur. Nadie nos va a poder sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien decía y quien denunciaba esa derremetida que se ha iniciado nuevamente contra nuestro país, específicamente contra la estatal Petróleos de Venezuela. Nosotros continuamos dándole cobertura al programa radial La Hora de la Salsa con el jefe de Estado Nicolás Maduro, recordándole a toda la audiencia que hoy está acompañado por el ministro para la Cultura, Freddy Ñañez, también lo acompaña Marleny Contreras, ministra del Turismo, quien también está hablando sobre lo que es esta Feria Internacional del Turismo que se celebrará en Margarita. Pero de inmediato vamos a escuchar. Nuestro americano, nuestro pueblo, son las 1 y 23 minutos. ¿Qué más nos tiene, Javier Key? Bueno, sí, señor presidente, estamos escuchando hace poco una canción titulada El Pito. Esa canción la escriben a más y nada menos que Jimmy Sabater y Nicky Jiménez. Y la canta, por supuesto, el gran Cheo Feliciano. Y hace rato escuchamos ese tema, un clásico, por supuesto, de Yo de Cuba, Oye Cómo Va, grabada en el año 1971. Estamos haciendo un homenaje musical a Yo de Cuba y al grupo Mango. Un estilo del Caribe, sin lugar a dudas, que le aportó una sonoridad especial con los coros, ese tumbado del son, y además el vibráfono combinado con unos instrumentos de percusión realmente impresionantes. Ayer tuvimos una jornada muy importante. El domingo hice el programa desde el campo de la victoria, desde la colina victoriosa de José Félix Rivas, allá donde aquel 12 de febrero de 1814, los seminaristas que fueron de Caracas sin ninguna experiencia militar, derrotaron al poderosísimo y criminal ejército del Imperio Español dirigido por Bobes, entonces. todo un fenómeno, primer caudillo popular de la historia de Venezuela. Estuvimos allá con los muchachos de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Uno lo que queda es sorprendido y uno dice el comandante Chávez no haró en el mar, sembró en tierra fértil. Ahí están esos muchachos de 12, 14, 15, 16 años. Son un huracán, un huracán. La revolución bolivariana tiene garantizado su existencia por muchas décadas de este siglo XXI. Y estamos en manos de una juventud que ama, que crea, que cree, que hace y que tiene una conciencia superior, una inteligencia superior. Son infinitamente superiores a todos nosotros. Tenemos que decir, reconocerlo, además con alegría. Y ayer fue el día del estudiante, con motivo de la conmemoración de los 59 años de la huelga estudiantil, la huelga general, que conectó la protesta social, popular, cívico-militar contra el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Finales del año 57, y se conectó con enero del 58, y dio como resultado aquel gloriosa, aquella gloriosa insurrección popular, cívico-militar, del 23 de enero de 1958. Encabezada por Fabricio Ojeda, por Hugo Trejo, por Patriota, que luego fueron traicionados. en el caso de Fabricio Ojeda fue capturado y asesinado aquí, a 200 metros de aquí donde estamos, al frente de la oficina presidencial. Allí lo torturaron y lo asesinaron, a Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica, periodista, joven, quien encabezó las jornadas del 23 de enero. Así que estuvimos conmemorando, recordando, con la juventud en la calle. Yo vi después las imágenes impresionantes, impresionantes, cuando la cabeza de la marcha estaba llegando a que a Miraflores, todavía andaba por Parque Carabó, seis kilómetros para allá, de pura juventud, estudiantes de los liceos, un abrazo a la juventud liceísta de Venezuela, igualmente a la juventud universitaria. Y allí yo hice varios anuncios muy importantes, que quiero ratificarlos al son de la música de Joe Cuba y del grupo Mango, ¿verdad? El primero de todo, por propuesta de los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Educación Media, ellos me propusieron que incorporara a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a los liceos y a las escuelas. ¿Para qué? Para embellecerlas, arreglarlas e inclusive para planes de expansión de liceos, de escuelas, más aulas. Yo le incorporé inclusive un proyecto que me parece que es ambicioso pero que es necesario y lo vamos a hacer. La construcción de un anfiteatro o una concha acústica en todas las escuelas y liceos del país. Por eso ayer creé el plan Escuela, Liceo y Universidad Tricolor y ya los equipos de trabajo están movilizados con el Congreso de la Patria Educativa para que, bueno, ya empecemos a sentir el impacto de la llegada de Barrio Nuevo Barrio Tricolor a todas las escuelas y liceos. Eso sí, no esperen al papá gobierno. Nosotros vamos a llegar. Pónganse ustedes a pensar, a diseñar donde hay un anfiteatro, un salón de usos múltiples, ¿cómo lo arreglo? A fundar el grupo de teatro, a fundar la escuela, a fundar los grupos de danza. En la época de nosotros era la estudiantina, a fundar los grupos de tambor, de salsa, ¿verdad? Y donde no, vayan buscando, vayan buscando el espacio. Aquí podemos hacer una concha acústica. Yo le pedí a un grupo de ingenieros y arquitectos venezolanos que me hagan un modelo funcional, fácilmente construible, de concha acústica. Porque me presentaron un modelo, bueno, que facilite en cualquier espacio a abrir la zanja, la trinchera y rápidamente colocar allí una concha acústica con 800 plazas, 1000 plazas, 1200 plazas. Es más sencilla el proyecto que me presentaron que a veces construí un teatro que implica una gran inversión, ¿verdad, ministro? El Pablo Iglesias de Venezuela. Freddy Ñañe, hoy Ernesto Villegas llegó de morado. Doblemente. De morado, sí, mira. De morado, las medias moradas y la camisa morada. De morado llegó. Igualmente, anuncié el impulso del subsistema de educación universitario que tiene que ver con las becas estudiantiles. ¿Verdad? Aumenté todas las becas estudiantiles. Tenemos 240 mil becados. entre educación media y educación universitaria. Eso se dice rápido, ¿verdad? Nunca antes en la historia de Venezuela hubo tantos estudiantes becados. Y lo aumenté el 50% todas las becas del país. Todas las becas. Le he pedido al ministro que, bueno, aporte información. La ministra también. Hoy estuvo aportando información. Es importante que nuestros muchachos lo sepan. Vamos a estar pendientes porque las universidades autónomas le depositamos el dinero y no están pagando las becas. Me han dicho. Yo quiero que se certifique esa denuncia. Me dicen que la Universidad Central de Venezuela los estudiantes de allí no le están pagando las becas. Yo quiero saber si eso es verdad. Si eso es verdad escríbanme ahora por arroba la hora de la salsa arroba Nicolás Maduro pendiente de allí de las denuncias con nombre y apellido. ¿Verdad? Así que fue lo otro que lancé con mucha fuerza. Igualmente aprovechen los recursos para el plan de fortalecimiento de los estudios de posgrados e investigación de acuerdo a los motores de la agenda económica bolivariana. Esto quiere decir el impulso del programa de becas de posgrado e investigación con el otorgamiento de 2.000 nuevas becas en este primer año para estudios de posgrado e investigación. 500 anuales a partir del segundo año. A mí me parece una meta todavía timorata. Timorata. Hay que ir mucho más allá de esta meta. El monto de esta beca para estudios de posgrado e investigación será arrancandito 100.000 bolívares mensuales para nuestros profesionales. Levanta la ceja Javier Key como que se quiere ir a hacer el posgrado. También con la hora de la salsa por cierto. Igualmente aprobé 3.000 millones de bolívares para todo lo que tiene que ver la inversión de laboratorios y para proyectos productivos concretos de las universidades 3.500 millones de bolívares dentro del plan de universidad productiva. Yo quiero que todos estos créditos se den a través del Banco Bicentenario del Pueblo. Por eso coloqué a Miguel Ángel Pérez Abad un gran compañero gran conocedor de la economía lo coloqué como padrino del movimiento estudiantil para que él se encargue con su experiencia de poner el dinero donde hay que ponerlo para que se produzca con las universidades y desde las universidades. Igualmente ministra Marleni Contreras compañero Freddy Ñañez el teórico de la salsa no baila ni la pepe de los ojos pero sabe mucho de salsa hay que saber si no baila aprenda a leer eso lo salva en las fiestas de pasar pena porque te baila no estoy aquí observando y haciendo algunas anotaciones de los pases que se hacen para mi próximo libro mire igualmente yo ayer anuncié porque el año pasado arrancamos con fuerza el plan de las tabletas canaimas para los universitarios y después hubo un conjunto de problemas de errores que se cometieron entonces yo dije bueno vamos muy rápido vamos a reformular vamos a revisar y recibimos las opiniones universitarias de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria la FEBEU Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Universitaria la FEBEU Joel el presidente de por allá del Zulia de Cabima la vicepresidenta compañera Mari Carmen y todos los compañeros de la Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Universitaria y ya tenemos listo yo he encargado un equipo muy especial ya tenemos listo el arranque del plan nuevo de las tabletas universitarias para arrancar en el mes de enero y yo pido la mayor disciplina la mayor organización porque ¿por qué hacemos esta inversión? porque estamos en el mundo de las telecomunicaciones de la informática y yo quiero como he venido poniendo y colocando las líneas de internet en todas las aldeas universitarias universidades plazas liceos y escuelas del país yo dije en estos días que escuché la intervención del fundador de Facebook fundador de Facebook búsquelo búsquelo en Lima Perú en el encuentro Asia Pacífico él tiene un sueño que es llevar internet en el mundo el mundo entero yo le digo desde Venezuela aprobado es más estoy buscando invitarlo que venga a Venezuela porque me parece bueno primero es un genio la creación de esta de esta red de redes que es Facebook estamos transmitiendo por Facebook Live ahí está mira el operador de Facebook el búho Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg y nosotros desde la revolución bolivariana de hace años tenemos el mismo sueño por eso es todo el sistema que creó nuestro amado comandante Hugo Chávez de las canaimas y las canaimitas para poner la primera computadora en mano del niño y la niña venezolana como una niña iba a tener acceso a un niño venezolano a una computadora y ahora con los precios que han puesto estos bandidos ladrones capitalistas quien puede comprar una computadora para un niño para una niña son unos ladrones y quieren tomar el poder político otra vez para terminar de saquear la patria la revolución le garantiza a los niños y a las niñas de nuestra patria sus libros pero también su primera computadora era ser el sueño de Chávez y lo cumplió yo lo sigo adelante y de allí surgió después la canaima para los liceos y de allí surgió la idea que yo creé junto a China y nuestras empresas fabricantes aquí en Venezuela de la tableta para nuestros muchachos universitarios así que anuncio está listo el plan y vamos a ir con disciplina orden organización para que nuestros muchachos tengan sus tabletas eso si es para ustedes muchachos yo no quiero ver por Mercado.com y todos estos ladrones una tableta que le entregamos al estudiante totalmente gratuita después rematando quien sabe por 3, 4, 5, 6 millones de bolívares no vale así no quiero contar con la buena fe la disciplina y el compromiso de todos los estudiantes universitarios del país de todos los estudiantes de la misión Sucre de la misión Riva y de la misión Robinson también la misión Robinson productiva así que arrancamos en fa ¿se dice? sí correcto igualmente ayer para que todos también se enteren en la hora de la salsa son la 1 y 38 minutos cantando y bailando vamos gobernando compadre pa' que le jarra cantando y bailando vamos gobernando con amor enfrentando dificultades angustias dolores incertidumbres y convirtiéndolas en incertidumbres de futuro y construyendo mira a mi nada me va a parar nadie me va a parar no le tengo miedo a nada ni a nadie ni a ningún imperio de este mundo no ha existido todavía el imperio que el pueblo venezolano le baje su frente no existe en este mundo un imperio que le bajemos a la frente indestructible esa es la etiqueta de hoy ¿verdad? la etiqueta de hoy es pueblo unido indestructible numeral pueblo unido indestructible guinden sus videos vale ahí Ernesto vencir pásame para acá guinden sus videos bailando cantando ¿les parece? con alegría y por aquí los pasamos y los retuiteamos entre otras cosas y por si fuera poco el día de ayer el día de ayer abrimos inauguramos la novena universidad que me ha tocado fundar e inaugurar y abrir para la juventud venezolana en estos tres años de batalla la universidad nacional del turismo comandante chávez fundó 21 universidades la UVB la universidad bolivariana de venezuela la universidad nacional de la seguridad la UNES convirtió a la universidad de la fuerza armada en una gran universidad la UNEFA la universidad de las artes UNEARTE etcétera a mi me ha tocado el comandante fundó 21 universidades en 12 años como presidente y a mi en 3 años de guerra compadre he fundado 9 universidades y lo que vamos es para adelante 32 universidades llevamos en la revolución ayer abrimos la universidad nacional del turismo y además firmé el decreto para la creación y pronta inauguración de la universidad de las telecomunicaciones y la informática todo aquel que quiere estudiar Jordan puede ponerse a estudiar eso es todo aquel muchacho o no muchacho muchacha o no muchacha que quiere estudiar en la universidad de las telecomunicaciones ustedes todos que trabajan camarógrafos telecomunicaciones e informática la educación para el pueblo sería la universidad número 10 y la voy a fundar la voy a abrir este mismo año ya la aprobé le aprobé los recursos toda la parte legal así que vamos avanzando muchachos muchachos hombres mujeres de la patria cantando y bailando vamos gobernando y construyendo la patria nueva bueno un saludo a todos y a todas estuve bueno conversando querida camarada ministra cuando empezamos la feria internacional del turismo te tengo dos preguntas yo te voy a entrevistar respuestas rápidas y contundentes ¿qué es eso? ah el video promocional de la fitben feria internacional de turismo de venezuela mira tenemos el video porque estamos transmitiendo por venezolanas de televisión me avisan cuando lo tengan listo la música y el video promocional de la feria ¿cómo te sentiste ayer inaugurando la universidad nacional del turismo marlene? presidente me sentí muy orgullosa de poder ayudar en su equipo de trabajo con ese esfuerzo que usted está realizando día a día y bueno parece que les dolió porque se alborotaron lo de la oposición ¿cómo les va a doler que se abra una universidad para los estudiantes? ¿verdad? ¿qué dijeron eso bicho? bueno una cantidad de barbaridades que no vale la pena de verdad presidente mencionar porque nosotros estamos llenos de amor mientras ellos están llenos de odio ahí es donde está la gran diferencia nosotros trabajamos con pasión y con sentimiento con nuestro sentimiento como venezolanos ellos lamentablemente no quieren ayudar al país usted a través de la agenda económica bolivariana le ha dado un gran impulso al sector turismo con el noveno motor y así nosotros lo hemos entendido y hemos accionado por eso yo ayer le decía que todos los ejes de acción del motor turismo están a plena revolución con la revolución pero a plena revolución los jóvenes ayer estaban muy agradecidos sus familiares también yo ayer le comentaba que es una universidad profundamente humanista socialista y de inclusión porque ahí veíamos eran los familiares de gente humilde gente de bajos recursos donde nosotros abrimos las puertas y yo le invito presidente cuando tenga una oportunidad y usted vaya en Suátegui visite la Universidad Nacional de Turismo primero que es la primera universidad en el sector turismo especialísima para el desarrollo de todos los jóvenes y también ayer ofrecimos a los jóvenes tanto de educación media como ya universitaria curso lo que es la formación en pregrado y en posgrado lo más importante es que como tenemos la fortaleza nosotros tenemos que aprovechar todas las fortalezas que tenemos es una universidad en primera instancia muy moderna yo quiero agradecer también y dejarlo aquí ayer no tuve la oportunidad de decirlo con tanta emoción y tantas cosas que quería decir quiero agradecer a PDVSA esa gota de petróleo la nueva PDVSA la PDVSA roja rojita la PDVSA con sensibilidad como somos los chavistas así es PDVSA nos ayudó con la sede esas instalaciones fueron donadas por PDVSA nosotros ya veníamos con ese gran sueño y esa gran idea pero precisamente la articulación de un equipo de trabajo hizo posible este proyecto maravilloso que abre las oportunidades al desarrollo y la formación de nuestros jóvenes hay que hacer plan de expansión consolidación y expansión si ya lo tenemos por eso digo que es una universidad integral en esta primera etapa yo comentaba ya también que son cuatro etapas en esta primera etapa nosotros abrimos las puertas de lo que es el núcleo central y un ala oeste ahí consigue ocho aulas de clases talleres de formación en práctica porque creemos en la formación en la práctica ahí hay salones de para que ellos hagan la práctica en habitaciones de hoteles de posadas para que ellos hagan práctica en gastronomía también tenemos un área de agricultura urbana la conceptualización es que los muchachos siembran cosechan y pasan directo a preparar los platos de gastronomía con la misma producción tenemos caíndo y corriendo tenemos área tenemos los salones de idiomas y en el crecimiento territorial ya tenemos cuál va a ser la sede del núcleo de idiomas una programación y una articulación para crecer territorialmente porque aun cuando la sede es en Anzuategui nosotros estamos abriendo las puertas a una universidad nacional correcto los jóvenes estudiantes ya en este momento están en un curso introductorio nosotros con el hotel escuela que forma parte también del ministerio de turismo ya articulamos y el hotel escuela se desplazó a Anzuategui para motivar a los jóvenes para que ellos vean todo el avance y todo ese desarrollo que hay con el hotel escuela la experiencia 28 años del hotel escuela que capacita a los estudiantes en hotelería en el estado en el estado Mérida que es un estado turístico por excelencia igual vamos a abrir ya a partir de enero que es cuando comienzan realmente las clases vamos a abrir el núcleo en el mismo hotel escuela de la universidad nacional de turismo aprovechando toda la fortaleza que tenemos en infraestructura en formación en todo lo que nosotros tenemos como articulación igualmente nosotros tenemos una ventaja que tenemos 15 hoteles la red de hoteles Benetur y ellos ya de una vez también pueden incorporarse a sus prácticas pero atendiendo a los turistas y a todos los visitantes de manera que eso los estimula los motiva los lleva a emocionarse y conectarse más con el servicio que ellos van a prestar en búsqueda de maximizar la calidad del servicio porque si nosotros prestamos un buen servicio el turista regresa a Venezuela el turista extranjero incluso el turista nacional usted puede tener un hotel muy lujoso pero si el servicio no es el adecuado no regresan si es una posada muy módica pero el servicio es de calidad uno regresa a ese destino entonces bueno potenciando en todo sentido en la universidad le comentaba ayer hay wifi hay aire acondicionado los muchachos con su canaimita ya tienen acceso a internet tenemos el área de idiomas aulas de idiomas para que ellos puedan fortalecer lo que es esa área de idiomas y nosotros cuando fuimos a la Feria Internacional de Turismo en Londres coordinamos con él nada menos que la máxima autoridad de la Organización Mundial de Turismo y él nos puso la orden la capacitación para todos nuestros jóvenes y todas las personas que son del sector turismo son la 1 y 48 minutos de esta tarde martes 22 de noviembre 2016 estamos transmitiendo por Radio Miraflores la voz de la verdad y además conectado con 78 emisoras de todo el país y sabemos que están transmitiendo por Venezolana de Televisión como es este momento tan especial donde se conecta la televisión las redes Facebook Live Periscope y la radio vamos a regalarle algo que nos trajo la ministra la canción oficial de la Feria Internacional del Turismo que arranca este domingo en Margarita adelante jueves 24 el jueves perdón ¡Ve te invito a mi país! 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 América, esa es mi tierra, donde el gran sol se funde con el mar, así es mi Venezuela. Tenemos nieve, tenemos playa, un paraíso lleno de montaña, con cordilleras y saltos gigantes, en nuestra tierra es impresionante. La gente en el río gozando toda la playa, bailando en Venezuela, que es pa' quererla. Ven, te invito a mi país, estoy esperando por ti, no importa cuál es tu bandera, aquí no existen fronteras, nuestra tierra es pa' quererla, bienvenido a Venezuela. Bienvenido a Venezuela La gente en el río gozando, toda la playa bailando En Venezuela, que es pa' quererla La gente en el río gozando, toda la playa bailando En Venezuela Pa' que sí, en serio El video promocional de lo que será la Feria Internacional de Turismo Que se estará realizando del 24 al 27 de noviembre Con esta información, nosotros vamos a volver nuevamente Y todo este video que le estamos regalando a Venezuela Sí, las imágenes son del Ministerio del Poder Popular para el Turismo Y la música, la composición la realizaron Omar Acedo, Omar Enrique Ahí trabajaron ellos dos Los Omares Chavistas, revolucionarios Sí, vale Y de la más alta calidad Así es Queridos por la juventud venezolana Y la juventud del continente Así es ¿No? Grandes cantantes, compositores Y son chavistas porque tienen el amor Crecido en su corazón ¿Cuándo empieza? ¿Y cómo va a ser el desarrollo de esta Feria Internacional del Turismo? Que ya es emblemática en todo el continente Permítame concluirlo de la Universidad, Presidente Solo para darle las gracias por el regalo que le dio a los estudiantes universitarios en su día Maravilloso Lo felicito Gracias por las gracias Gracias por las gracias Esa es su gestión, es obras tangibles que usted entrega en acción Así es, más nada Y tenemos que continuar, mira Todas las campañas sucias que hay para destruirnos Y tengo que decirlo en primera persona, para destruirme Sencillamente lo que hace es impulsarme más Mientras más me atacan Más me impulso para hacer la revolución irreversible En esta Venezuela del siglo XXI Ahora sí Indestructible Indestructible e irreversible Marlene ¿Cómo va a ser el desarrollo de toda la jornada de la Feria Internacional Que va a ser este año en Nueva Esparta? Así es, del 24 al 27 de noviembre Invito a todo el pueblo de Venezuela y al mundo A la Feria Internacional de Turismo de Venezuela Con carácter y estándar internacional Tenemos un pabellón nacional donde participan más de 200 prestadores de servicios Tenemos un pabellón internacional donde participan más de 40 prestadores Entre prestadores de servicios internacionales y la presencia de diferentes países Más de 11 países están participando En total son 20 con los turoperadores que están participando en la Feria Ahí en el pabellón internacional se conjugan navieras, líneas aéreas, hoteles, grandes cadenas, hoteleras internacionales, turoperadores internacionales y la presencia de los diferentes países que hemos coordinado a través de las embajadas Tenemos un pabellón gastronómico para mostrar toda esa fortaleza en el turismo gastronómico que nosotros tenemos y que tenemos que promocionar y posicionar también Tenemos un espacio para los 15 motores de desarrollo Esta es la articulación de la agenda económica bolivariana Ahí nosotros somos, el motor turismo es completamente transversal en el desarrollo económico del país Le estamos dando la oportunidad a los 15 motores para que ellos también muestren su potencial Y como ellos pueden también ofrecer sus productos y servicios para lo que es el desarrollo integral del turismo y de la economía del país Ahí también vamos a realizar diferentes conferencias y simposios Va a participar el ministro Jesús Farías con todo lo que se refiere al motor de exportación e inversión Vamos a mostrar todas las facilidades y herramientas que el sector turismo ofrece para que todos los emprendedores Desde el más pequeño hasta el más grande puedan invertir en el país Lo que es el convenio 36, las facilidades que ahora se dan a través del convenio 36 Para el cobro de divisas, para el turismo receptivo Eso es una motivación a la inversión, eso lo logró usted presidente con este impulso del motor turismo Ahí también lo que es el intercambio comercial para que nosotros podamos entonces obtener las divisas que requerimos Para que el turismo se convierta en esa fuente de desarrollo económico alterna a lo que nos acostumbramos que fue la renta petrolera Es muy importante lo que acaba de decir la ministra de turismo, compañera Marlene Contreras Porque nosotros tenemos que generar nuevas fuentes de riqueza financiera, física, internacional Porque Venezuela, ustedes saben, 100 años con un modelo rentista, dependiente, petrolero Y el petróleo se nos vino de 100 a 20 Ya lo vamos a recuperar, lo llevamos por 40 ahorita Y muy seguramente con el acuerdo de Lopep y de los países no Lopep Subirá y se mantendrá estable, un poco más Pero nosotros tenemos ya definitivamente que liberarnos del petróleo Eso tiene que ser una causa nacional Una causa nacional, liberarnos del petróleo Y uno de los elementos más importantes como fuente de divisa es el turismo Así que ahí estaremos en la feria haciendo muy importantes anuncios Para facilitar la actividad de inversión nacional La inversión internacional Nuevas asociaciones estratégicas Para poner nuestros hoteles al máximo nivel Hoteles públicos, hoteles mixtos, hoteles privados Hoteles nacionales, hoteles internacionales Los nuevos proyectos para Mochima Para Mérida Para Los Roques Mira, tenemos Margarita Tenemos de todo Y uno de los elementos que más ha crecido en la agenda económica bolivariana Ha sido el motor turismo Y tiene que ver con la cultura también Tiene que ver con la cultura Turismo y cultura Van juntos Porque es un turismo Pudiramos decir de nuevo tipo Que queremos construir No es el turismo ese mercachifle O destructor de los países No, es un turismo basado en la identidad nuestra Han creado un gran interés por Venezuela en el mundo Yo estuve viendo, mira Increíble Increíble Las anotaciones a Ernesto Villegas Ahora Unos minutos Miren Yo estuve viendo Gente que viene a Venezuela Y se va por la calle haciendo Telerreportaje Una cosa Es tan dura la campaña contra nosotros Que la gente va por la calle haciendo reportajes Mira, la gente es normal Hay perros en la calle Mira, hay niños riendo Mira, hay gente Hay noviecitos Danos un beso en una plaza Mira, la gente está en un bar bebiendo Mira, hay restaurantes llenos Y yo veo eso y digo Y yo veo eso y digo, es increíble Hasta donde esta derecha fue capaz de dañar la imagen del país Pero como una cosa puede servir para la otra Eso ha traído a mucha gente que quiere venir a Venezuela a ver con sus propios ojos lo que aquí está pasando Y cuando llegan se van maravillados Del espíritu de nuestro pueblo Ese espíritu especial de nobleza De alegría que tiene nuestro pueblo Ah, problemas claros que hay en todos los países ¿No? No digo más porque no me gusta meterme con ningún país Pero usted aquí encontrará un tipo de problema Unos vinculados a la guerra económica brutal Salvaje de la oligarquía y de la derecha Pero muchos otros problemas que tuvimos Fueron superados hace muchísimo tiempo Y una vez que vayamos superando los estragos de la guerra económica Nuestro país va a ser una belleza Aún más, diría yo Así que, vamos, fíjense la cultura Una muy buena noticia pues Estamos en la UNESCO Siendo evaluados Para declarar Los carnavales del Callao Patrimonio Inmaterial y cultural de la humanidad Aquí me trajo el ministro Bueno, incansable es la revolución trabajando Un saludo a la gente del Callao A las madamas A los músicos A todo el pueblo del Callao ¿Cómo va esto? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cuándo empieza? Están ahorita escuchando los presidentes Desde el aeropuerto Toda la delegación de los portadores patrimoniales Y nuestro equipo de la Casa de la Diversidad Cultural Hay que hacer un reconocimiento Amoroso, profundo A el profesor Benito Iradi Que viene a hacer un trabajo Desde los años 60, 70 De recopilación de nuestro inventario cultural De nuestra diversidad cultural Bueno, vamos a ir a defender Este expediente que tiene todos los atributos Para ser reconocido Oficialmente por la UNESCO Como un patrimonio inmaterial de la humanidad Toda vez que uno Representa una memoria histórica de un pueblo Identifica un pueblo Y los códigos históricos de este pueblo Están allí presentes El tema espiritual con la iglesia La iglesia anglicana El tema del idioma con el patuá El tema de la música con el calipso Y cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación A través de la oralidad Escuelas que son familias Que hacen parte de La garantía de que esta tradición Sea una memoria Pero también una reserva Hacia el futuro Y lo más importante Que esto genera organización Lo que usted ha hablado Presidente últimamente De esto de crear comunidad Bueno, el festival La feria El festival El carnaval del Callao Genera comunidad Toda vez que Ese pueblo se organiza Todo el año Para realizar esas comparsas Eso que nosotros vemos Como una síntesis Festiva Es el proceso Societario De construcción De identidad De sostener los arquetipos De sostener las formas De ser cada una De las comparsas Y eso es comunidad Además En los carnavales del Callao A través del calipso Se expresa Digamos La unión De la cultura caribeña De todas las antillas De todas las antillas Por eso que el calipso Bueno, aquí está Silvia Silvia baila Especialmente bien El calipso Baila mejor que la salsa Yo la conocí Bailando calipso Y no es fácil No No es nada fácil Bueno Sin copado completamente Yo creo que Veamos como transcurre La hora de la salsa De este martes 22 de noviembre Pero es momento De regresar nuevamente A los estudios De la Medios de comunicación Así es, nosotros Seguimos en la hora De la salsa En estos momentos El presidente está realizando Importantes anuncios Para las regiones Vamos a escuchar Odios ahora Incontrolables En la televisión Y en la prensa Y en las redes sociales De los Estados Unidos De Norteamérica Estaba leyendo Estas noticias Estamos en La hora de la salsa Son las 3 y 10 minutos De la tarde de hoy 24 Perdón Martes 22 De noviembre La hora de la salsa El programa Que paraliza el mundo Señor presidente Y mañana es su cumpleaños Es un día bien importante Mañana Para acelerarlo Con bastante salsa Así es Bueno, hoy vamos a amanecer Aquí seguimos de largo Extra iris Más nada Amanecemos en la hora De la salsa Correcto Correcto Bueno, estábamos aprobando recursos Ahora para varios estados El estado Mérida El estado Miranda El estado Carabobo Recursos para la salud Para las obras La infraestructura Solo la revolución construye Construye En todos los sentidos En lo material En el material En lo espiritual En lo físico Solo la revolución Es la que construye En la educación En la cultura En la salud En la vivienda En las obras públicas En los sistemas Antiguerra económica De abastecimiento Del pueblo Etcétera, etcétera Y hoy he estado aprobando Recursos Muy importantes Tengo aquí un proyecto Que me acaba Bueno, me Me estuvo hablando Todos estos días La almirante en jefa Ministra de la presidencia Como ustedes saben Antes de Que volviera Al ministerio de la presidencia La almirante en jefa Fue electa por el pueblo Del estado Lara Diputada Y la almiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas La primera almirante En jefa De la historia De toda la fuerza armada De Venezuela Fue la primera ministra De la defensa Hay que decirlo Con orgullo Y bueno Estaba ejerciendo Sus funciones De diputada Y madrina Ahora es ministra De la presidencia Y madrina Del estado Lara En estos días Estuvo por allá Ya se escapa Uno o dos días Está con la gente En asamblea En movimiento Estuvo por allá Supervisando Todo el proceso De abastecimiento De los CLAP Y me trajo Y me trajo Este proyecto Esta propuesta Bueno De inyección De recursos Para Carora Gente de Carora Pueblo de Carora Municipio Torres Se trata Se trata De la solicitud Se trata de la solicitud De recursos Para la tercera fase De la obra De rehabilitación De la adopción Los que diches Los que diches ¿Qué nos puede Que dice Que dice La admiranta Sobre este proyecto Bueno mi comandante Es un proyecto Que lleva ya Un tiempo Pero que En estas dos fases Que lleva en construcción Esta última fase Es para consolidar Ya que le llegue Agua A todo el pueblo De Carora Que en los últimos años Duró En ese sector Del estado Lara Hay partes Que tienen hasta Cuatro años Sin llover Ya comenzó Y ya los que diches Esa represa Ya tiene bastante agua Pero tenemos que Terminar esa obra Para que El sur de Carora Le llegue agua Son más o menos 120 mil Familias 120 mil personas Que se van a beneficiar De este De esta represa Para que le llegue Agua a su casa Hemos hecho Operativos Con camiones cisterna Para que llegue Operativos Con Todo el alcalde De Torres Ha estado siempre Atento Los fines de semana Con esta Eh Eh Distribución de agua Igual que comida Pero la distribución De agua Porque el agua Es vida Y nosotros Todos esos proyectos De infraestructura Que tienen que ver Con el agua Tenemos que Salir adelante Porque Es un servicio De vital Importancia Para nuestro pueblo Bueno Esta es nuestra Almirante En jefa Ministra De la presidencia Y madrina Del pueblo Del estado Lara Me trae Este proyecto Para una inversión De 1200 millones De bolívares Para la habilitación De la adopción Los que dicho Es aprobado Para el pueblo Del estado Lara Que no se retarde Ni un segundo Estos recursos Y estas obras Personalmente Por favor Dígale al comandante Reyes Reyes A todo el equipo Del estado Personalmente Pónganse ustedes Como siempre Con estos proyectos Todo lo importante De tener esta conexión De trabajo Para que los recursos Lleguen directo A las obras Que necesita nuestro pueblo En educación En vivienda En salud En carretera Tantas cosas Que hay que poder hacer Tanto que falta Yo he estado De año 2013 14 15 Ahora 16 Sabotaje permanente Un ataque permanente Un ataque Inclusive Inmoral A veces criminal De una derecha Que tiene una obsesión Por el poder político Pero no es por el poder político Para beneficiar a un pueblo No Es por el poder político Para ponerle las garras Del imperio A nuestra riqueza petrolera A nuestro oro A nuestros diamantes A nuestras fuentes acuíferas A nuestro gas A nuestra patria Al ideal de Bolívar Eso es lo que ellos tienen Porque ustedes lo ven Tienen tres gobernaciones Y que han hecho En las gobernaciones El gobernador de Amazonas Tiene 16 años Como gobernador ¿Qué ha hecho por el pueblo de Amazonas? Que me diga una sola obra El gobernador de Lara Mi querido amigo Henry Falcón Tiene ya Ocho años de gobernador Y ocho años de alcalde Como alcalde fue bueno Tengo que decirlo Cuando era Del movimiento Quinta República Cuando se fue Para la derecha No lo quieren allá No se lo digan a nadie Que quede aquí En esta sala Pero la oposición No quiere sacar De la mesa Diálogo No lo quieren Porque él tiene Una visión de diálogo Una visión democrática Por eso tengo que reconocer Solágeno de Falcón Es un hombre Con talante democrático Como se decía A la antigua A la antigua romana Es un hombre de diálogo Pero como gobernador Ha sido lamentablemente Yo creo que está cansado Yo creo que no puede más Sigue muy malo Como gobernador Es lamentable Lo digo yo Porque yo le tengo Cierto Cierta consideración Pero No le ha hecho nada bueno Al Estado de Laro Y no hablemos Del Mahunche del Periscos Tiene 16 años Entre alcalde de Baruta Y destruyó Baruta Y ocho años tiene De gobernador Y nosotros no podemos decir En Miranda Que el gobernador Ella ha hecho Una puntita así Mira Una obrita así Pepeñita ¿No la ha hecho? Ah eso sí A los niños de la burguesía No me los toque Ni con el pétalo De una rosa Los medios de comunicación No los tocan Los ponen como héroes Solo se dedican Todos estos años A atacar al comandante Y todos estos años Y todos estos años A atacarme a mí A tratar de destruirme A tratar de destruirme Porque cuando me atacan A mí Quieren destruir A un pueblo A un sueño A un proyecto histórico Es así Y nosotros lo que hacemos Es defender el derecho Del pueblo A la felicidad A la igualdad Por eso le estoy aprobando Estos mil doscientos Millones de bolívares Porque sé Que sólo así El pueblo de Lara Se siente protegido Apoyado Todo mi apoyo Y respaldo Y amor A nuestro hermoso Y heroico Pueblo del Estado Lara Aquí se la entrego A la madrina Mire Madrina Sion Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Bueno Ya vamos llegando Casi al final De este programa La hora de la salsa Temas muy interesantes Bueno Hemos estado transmitiendo Por venezolanos de televisión Algunos de estos temas Estamos conectados Por Facebook Live Hemos recibido mensajes De todo el continente De Europa también Por Periscop Transmitiendo Por Periscop Por 78 radios A nivel nacional Por Radio Miraflores La emisora matriz La voz de la verdad Por Radio del Sur Aquí está Deciré Santo Amaral Se vino A rumbía temprano Pues Con Diego de Cigana Con Diego de Cigana Me regaló Tremendo disco Vale Adelantadito Llegó el regalo De cumpleaños De Cibet Santos Amaral Por la emisora La hermana mayor Salsa Caribe Inestructible Por Llevecae Mundial Desde acá Desde el Palacio de Miraflores Gobernando Gobernando junto al pueblo Con los cantos Y las labores Entre cantos y labores Como dicen nuestros hermanos Del grupo Madera Nos vamos a despedir Con una canción Del grupo Mango Una canción Que nos recuerda Aquellos años 80 De sueño De lucha De esperanza Y se las voy a regalar A todos Buena jornada De hoy Son las 3 y 19 minutos De esta tarde Me despido De ustedes Gobernando Trabajando Rumbiando Y sobre todo Amando a la patria Vamos a dejarle Esta pieza Del grupo Mango Casera Buenas tardes A toda Venezuela Hasta la victoria Siempre Con la aprobación De recursos Finaliza este programa La Hora de la Salsa De hoy Martes 22 de noviembre Importante Lo decía el presidente De la república Que serán destinados Para mejorar El sistema de salud Vivienda E infraestructura Es la información Que podemos acordar Desde el Palacio de Miraflores Y con ella Retornamos nuevamente Al contacto A los estudios De Venezuela De Televisión Gracias Javier Y así es Bueno Nos vamos a Vamos a despedir Este avance En directo Pero les recordamos Que a las 4 de la tarde Nos volvemos a ver Con la noticia Despertina Las verdades Se dicen Desde el corazón Y sin libreto Todos los martes A las 10 de la noche Por Venezolana de Televisión Solo en revolución Se ve esto Señor presidente De que a uno Lo dignifiquen Con una vivienda propia Y tenga el contacto De la tarde Y sin libreto Que nos vemos en el próximo